Grandes obras se siguen concretando en Hualqui. Así se vivió la inauguración oficial del puente Vegas de Diuca. Bueno, destacar la importancia de este tipo de obras por la colectividad que se produce, puesto que, como bien decía el alcalde, se unen dos provincias a nivel regional, la provincia de Bío Guido y la provincia de Concepción. Siguen unidas ahora, pero por una vía mucho más segura, más conectada. Y en este caso, este puente en Vegas de Diuca ayuda a esta conexión que tanto anhelamos. La provincia de Bío Guido y Concepción hoy día van a tener un paso más seguro, mucho más conectado y dar la posibilidad también como alternativa en caso de cualquier situación que ocurra en la ruta Cabrero. Se trata de un puente que costó más de 1.300 millones de pesos, que contempla ejes de 3,5, son de alto estándar y al mismo tiempo incorpora una pasarela peatonal adosada también, metálica y resistente. Sin duda, cada vez que nosotros conectamos un sector tan importante como esto, que pudiera estar en cuestionamiento siempre las recomendaciones técnicas de los proyectos, la cantidad de personas que viven acá, pero sin duda son chilenos y tienen el mismo derecho que todo. Para nosotros eso es la importancia. Esta inversión que se ha hecho, que la verdad costó bastante sacarla por lo mismo, es tremendamente importante. Aquí le da tranquilidad a la comunidad, le da seguridad, pero también incentiva a que muchas otras personas puedan tomar la decisión de venir a vivir en estos lugares una vez que los tenemos mejor conectados. Yo quiero destacar de que aquí en esta comuna se ha hecho y se ha trabajado una gran conectividad con el Ministerio de Obras Públicas, hemos trabajado de la mano con las autoridades, ya yo llevo 10 años como alcalde, hemos pasado por distintos gobiernos y la verdad que nosotros solamente tenemos agradecimiento. Entonces antes de aquí se pasaba a caballo, cuando el río estaba hondo cortaba la pasada y entonces te quedaban los sectores aislados, el sector de Santa Cruz, Vega y Uca, varios sectores quedaban aislados porque el río había otra cantidad, la parte fluvial, mucha agua. Los chicos de la escuela son parte de la comunidad también, entonces también usan en el futuro, y la gente se establece a vivir en esta comunidad porque tiene mejores condiciones de vida, mejores calidad de vida a través de este mismo puente. Ah, esto que llegamos para Jumbel, para todo quien no pasa por aquí, y más encima con el tiempecito, poco más, pienso yo, no pienso sino que va a ser, que vamos a tener pavimentado aquí, más valor, más hermosura va a haber acá. Sí, me gustó mucho el puente, quedó muy bonito y paso con toda mi familia. Le quiero dar muchas gracias al alcalde que se ha portado muy bien.